Y ahí le ha metido, ahí arriba. No contaba para nada y poquito a poco se ha metido ahí arriba. Y la próxima semana tiene un partidazo en el campo del Levante, en Canal Plus a las 12. Así es. Ahí hacía Kiko Ratón, el primero de los dos del Hércules sobre el Real Valladolid. Fíjate que Valladolid, uno de los que se presumía que iba a estar ahí arriba, como poco a poco ya ha perdido todas las opciones de subir. Y ese es el segundo de Kike Mateo. ¡Gracias!